En la comunidad del Espejo Potrero, municipio de Taxco y muy cerca de la zona urbana de la ciudad, se registró un incendio forestal de menor actividad, por lo que personal de la Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco y el área de bomberos acudieron a la atención del siniestro y al llegar al lugar, se percataron de que se trató de una quema de pastizal para la limpieza de la capilla, donde estuvieron varias personas revisando que la quema no se saliera de control. La fumarola se vio en una parte de la ciudad, por lo que los brigadistas acudieron para sofocar el incendio, sin embargo, de lo que se trató fue de la limpieza de hierba en el área del Centro Religioso Católico, por lo que el personal de Protección Civil trató de prestar el apoyo, pero al darse cuenta de que no se requería de su intervención, se retiró. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.